... Hay tratados que se han generado dentro de APEC, que es un club de amigos, pero se han generado muchos tratados bilaterales. No sabemos qué pase todavía con el TPP, pero tenemos ahí dos economías importantes, que es Australia y Nueva Zelandia, que ya están dispuestos a si esto se retrasa a comenzar a conversar para un tratado bilateral con ellos. De la primera reunión, en el 2008, se estiman 8.000 millones de dólares de inversión y esperemos que eso se pueda duplicar, considerando que el Perú ha cambiado mucho en estos últimos ocho años. Es una gran oportunidad. Sobre todo en el sector agroindustrial, el ministro Ferreiros quiere duplicar las exportaciones no tradicionales y creemos que es una gran oportunidad de seguir en ese camino. El 57% del PBI mundial está dentro de las economías de APEC. Entonces, tener el 57% del PBI mundial aquí en el Perú con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno, creo que es una oportunidad que tenemos que valorar mucho.